Vamos con indicadores económicos, es que las reservas internacionales que tiene Bolivia son las más altas de la región. El gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, informó que el país ocupa entre el segundo y tercer lugar en reservas internacionales de la región, siendo la exportación el principal inyector de recursos. Las principales son las exportaciones de gas que hace el sector público yacimientos, también exportaciones de vinto, desembolsos de deuda externa y alguna transferencia de la banca. Esos son los rubros importantes que incrementan las reservas del país. Asimismo, el director del Banco Central de Bolivia informó que gracias a las políticas implementadas, el país ocupa el segundo lugar con la inflación más baja de la región después de Ecuador. Estamos en 0,18% de inflación, ahora está aumentando a 0,40% por estos días y eso es fluctuante porque la inflación no es una inflación generalizada, sino es una inflación que va fluctuando de acuerdo a la variación de precios. En este caso, digamos, sube el pollo, baja el pollo y eso hace que la inflación pueda subir un poquito, disminuir. Pero en términos general, la inflación está totalmente controlada y es la inflación después del Ecuador la segunda más baja de América del Sol. Para esta cuestión se prevé un crecimiento del 4,5% del PIB, informó Velarde.